buenos días tengo un programa que se llama my spotlight flashing led light en almazán que le puede servir para sus mascotas o sus gatitos cuando van a salir a sus necesidades afuera esto es una lucecita para su mascota que alumbra y tiene tres alumbradores y vamos a poner el otro y el otro es simplemente la luz que puede servirle el otro el otro también que tengo este para usted o para su mascota también que es de una luz que alumbra de noche y también a la misma vez y le puede servir simplemente para ambos o su gatito ok cualquier cualquier cosa me puede llamar a su disposición gracias